Estamos junto a Daphne Irribarra, actual jugadora de Barnechea. Primero que todo, bienvenida a Paseo en Ascenso y preguntarte tus impresiones de este encuentro. Bueno, mi impresión es mi primera experiencia en este campeonato. Agradecida de la oportunidad con el equipo de Barnechea. Si bien el cierto Magallanes es un equipo bien fuerte, está bien preparado ahora. Y nada, estoy con la garra, me siento bien apoyada por el equipo y sé que lo vamos a dar todo este campeonato. ¿Qué te pareció enfrentar a jugadoras como Monserrat Grau, Mariana García, Leslie Alarcón, que han estado en primera división? Claro, considerando que han estado en primera división, para mí fue completamente un reto. Pero creo que como equipo lo subimos, lo sabíamos sobrellevar súper bien estas situaciones. Así que agradecida y sé que podemos dar mucho más. Colocaste el tercer descuento. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando probaste Alarcón y pensaste que iba a entrar de esa manera? La verdad, estaba bien segura, considerando que también la arquera estaba un poquito más adelantada, digamos. Así que segura y contenta. Para ir cerrando, Unión Española, este fin de semana. ¿Cómo visualizas ese encuentro? Bueno, un equipo también súper fuerte. Y sé que el cuerpo técnico aquí de Barnechea va a hacer todo lo posible para que estemos bien preparadas. Y en sí, la jugadora, la vamos a dar todo en cacho. Bueno, Dafne, la cámara de pasión en ascenso es toda tuya. Los saludos que quieras mandar. Bueno, muchas gracias principalmente a mi familia, que siempre me están apoyando, a mi mamá. Y en general a todas las personas que apoyan el fútbol semane.